Para todas las personas que andan buscando lotes residenciales servidos, que ya tengan carretera, conexión a agua, electricidad, esta es una gran oportunidad para ustedes. Aquí en el área de San Pablo, dentro de esta urbanización, tenemos cuatro lotes. El más pequeño mide 600 metros y el lote más grande mide 952 metros cuadrados. Esta es una gran oportunidad porque usted puede adquirir el lote y construir la casa a su gusto. No todos los proyectos te permiten hacerlo, así que conseguir un lote totalmente servido a un precio súper económico, esta es una gran oportunidad para ti. Así que contáctame al 69815000.